La labor que tiene la Fundación Ana Navarro es, más que todo, tener niños y niñas de 4 a 10 años, donde van a ser partícipes de una escuela de formación, pero a la vez también vamos a trabajar el desarrollo integral de cada niño, que es lo que nos estamos enfocando aparte del desarrollo deportivo. La idea nace gracias a un almuerzo con mis amigos Gerson y Rafa, pues cada uno jugó fútbol, Rafa Barraza y yo jugamos profesional, Gerson jugó en las inferiores, cada uno tiene su ámbito laboral diferente y decidimos desear algo que nos apasiona y que nos guste y tratamos de buscar esa ideología y gracias a Dios creamos la Fundación Ana Navarro. La idea de nosotros en la Fundación Ana Navarro es que el niño experimente a través de juego, cómo puede desarrollar esas habilidades, el trabajo en equipo, la motricidad fina, la motricidad gruesa, desarrollarlo como tal mediante el juego, porque la idea de nosotros es poder crear niños totalmente con un estilo de vida saludable mediante el deporte. Aparte de poderle invitar a que apoyen este gran proyecto, quiero invitar a las niñas a que se unan a esta Fundación, no solo porque ahora mismo empezamos a abrir una puerta en el campo deportivo, en el fútbol, sino que también se den cuenta que este es un deporte abierto, que es un deporte que nos va a ayudar a crear estilos de vida saludable, niños saludables, dejar al lado tanta tecnología, tanta televisión, tanta tablet, donde el niño pueda desarrollar más habilidades. Trabajar bastante en la parte social con cada uno de los niños, en los diferentes estratos, ya sea de los diferentes niveles que existen a nivel deportivo, ya que a medida que los futbolistas van afrontando el deporte, van conociendo acerca de lo que es la parte futbolística como tal, también queremos ayudarlos a que expresen el deporte en su máxima expresión, complementándolos mucho con lo que es el manejo de sus emociones, pues a diario de pronto conocemos de situaciones de jugadores de fútbol que se han enfrentado a muchas situaciones, entonces queremos que los niños por medio de esta formación y los valores que vamos a implementar en ellos sean muy bien aceptados y asimilados de la mejor manera por parte de cada uno. La parte en cuanto a la ejecución del vacacional llamado Soccer Camp va a ser realizado en el Colegio Hebreo, la calle 85, carrera 43, del 16 al 27 de julio, y es abierto en cuanto al sexo, pueden asistir niños o niños en las edades de 4 a 12 años, y la idea de pronto es fundamentar a los niños desde lo más temprano posible en cuanto a su edad.